Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentito va pidiendo mal Estoy quieto, mano, sin ningún apuro Despacito Respira, puedes despacito A mí me va a poner Para que te rites y mezclas conmigo Despacito Respira, puedes despacito Digo a las paredes de tu laberinto En tu cuerpo tu manuscrito Sobe, 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 sobe Quiero que me da en tu cielo, quiero hacer morir Quiero que te enseñes a mi boca Tu lugar favorito Tu lugar favorito, tu lugar favorito ¿Qué es lo que pasa? Tus sonras de verero Estás a probar tu escrito Si te pido un beso, ven, vámonos Yo sé que estás pensando Llevo un tiempo intentándolo Mami, estoy espantilándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa verdad está buscando de mi mamá Pruébate en mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero que con tu favor a ti te cales Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje Después de ser molesto, después de ser relaje Pasito a pasito, beso, beso, besito Nos vamos pegando, poquito, canto Cuando tú me besas, tú me sabes besas Cuando tú querés malicia, comenta en mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Si no te hagas despacito Vamos a mirar tu cuerpo despacito